Esta vez vamos a poner a prueba este Lash Primer, que es un primer para pestañas, que tiene Capixil. Desde su presentación es hermosa. Vamos a ver. Puedes usar cualquiera de los límites de cualquier marca. Obviamente yo voy a usar uno de Pharmacy y voy a usar este que aparte tiene entre sus ingredientes la vitamina E. Bueno, pues entre sus beneficios al usar este Lash Primer, aparte de hacértelas lucir más largas y abundantes, va a agregar Capixil, que eso va a hacer que tu pestaña crezca más y se ponga más tupidita. Bueno, pues ¿qué tal les pareció el resultado? A mí me encantó.